Bueno, ayer acabó el programa, este programa acabó como a las 3 menos algo de la madrugada, ¿no? Y a las 4 y media empezaba a emitirse en Radiomarca en esa multidifusión, en esa repetición, que hubo este fue de los compañeros de Radiomarca desde ayer. Y Eduardo Aguirre dijo, acabaste a las 3 menos cuarto y dijiste... Vamos a la calle. No tenía sueño, no tenía sueño, estaba ahí bastante activo, me había gustado el problema y digo, quiero ver qué hace la gente. A ver, si tenía sueño, pero... Y verdad que hay mucha gente que no se había enterado todavía, es pronto. A las 4 y media de la mañana estabas en la calle... Y a las 4 y media de la mañana, exactamente. Y se había enterado la gente de que emitíamos en Radiomarca. Y los que no se habían enterado, pues, para que lo pusieran. Por todo servicio público. Oye, por lo ya que estamos ahí. Por lo ya que estamos ahí. ¿Qué nos suena en la radio? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. A ver, Fran, el cámara y yo cogemos el coche y fuimos por Madrid. Por Madrid puesto en el programa, claro. Escuchando el programa y... Oye, un kiosco. Pim, 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 pim. Ah, muy bien. Oye, un 24 horas. Y suena muy bien el programa. Muy bien. Me gusta mucho. Se había enterado la gente, más o menos, bastante. Se había enterado la gente, otros sí, otros no. Bueno, está entretenido. Está nadie. Vamos a ver quién. No, no, no. Vamos a ver qué... Ayer, ¿eh? Ahí están. Edu y Fran, 4 y media de la mañana, patrullando la ciudad. Patrullando la ciudad. Patrullando la ciudad. Bueno, bueno. Patrullando la ciudad. Patrullando la ciudad. Patrullando la ciudad. Adelante, ¿eh? Patrullando la ciudad. Patrullando la ciudad. Vean, mañana a las 3 de la tarde, jugones 12 en Chiquito A. Y los que nos escucháis en Radiomarca, Raúl Varela. Llega ahora, ¿vale? Chao. Hasta mañana. Acaba el chiringuito de hoy y en nada ocurre algo histórico. El chiringuito suena por primera vez en Radiomarca. Tranquilidad. Silencio. Mucha calma. Pero esta noche no es una noche cualquiera. Son las 4 y 20 de la mañana. El chiringuito suena fuerte en Radiomarca. ¡Como va la noche! Va bien, va bien. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va la noche? Bien, va bien. Buenas noches. ¿Qué hacen aquí, señor taxista? Trabajando por la noche, ¿no? Trabajando un poquito, sí. ¿Sabes que el chiringuito lo ponen ahora en Radiomarca? No lo sabía, mira. Empieza ahora en Radiomarca. Es el 103.0. Ahí. Vive deportivamente. Qué bien suena, ¿eh? De hecho, cuando te deja un amigo, vive deportivamente, de lo que contamos contigo. ¡Qué maravilla! Radiomarca y chiringuito juntos. Es historia, es esto. ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas noches. Buenas. Ponga Radiomarca. Y así, ya que usted que trabaja por la noche, pues se lo hacemos nosotros más amena la noche. Llamado a Tomás, diciendo que habían robado en su casa de Guadilla. ¿Bien, no? Muy bien, perfecto. ¿Y así todas las noches? Y así todas las noches. Gracias. Hasta luego. La cantidad de recepcionistas que hay en los hoteles hasta ahora. Vamos a ayudarles. Hola, buenas noches. ¿Maldito? Hola, buenas noches. Eh, veo... ¿No tienen la radio ni nada puesto? Sí. ¿Aquí? ¿La escuchamos siempre? ¿Sí? Sí, sí. Estamos en Radiomarca. El chiringuito está en Radiomarca ahora. Dios, nos oyen desde... En directo. Sí, sí. No, no, en directo no. Esto es el programa de esta noche. Pues muchas gracias. Sí, estamos entretenidos, oye. Entretenidísimos. Son muchas horas de noche, o sea que, bueno, bien, bien. ¡Hola! ¿Estoy estoy trabajando? Sí, señor. ¿De qué trabaja usted, si se puede saber? Repartiendo prensa. Ahí. Radiomarca. Gracias, compañeras. Vamos a hacer más sobre la ley de Madrid. José Álvarez. ¿Es Pedrerol? Sí, eh. El asunto era saber si... Sí, la verdad, sí. Otro compañero más para escucharos. Que buena falta nos hacen por la noche. Que vaya bien, ¿vale? El reparto. Venga, igualmente. Que se os dé muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. 103.5, el chiringuito. Adiós. Gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Trabajar. ¿Trabajar? ¿De qué trabaja? Un cochecito teléctrico. Suela. Hostia, el chiringuito, niño. Ojo. Estás del Barça más, se os gusta, ¿no? No. A partir de esta noche estamos todas las noches de 4 y media a 7 en Ravimarca. ¿Qué te parece? Lo mejor. Ya tengo entretenimiento toda la noche. Adiós. Hasta luego. Vamos. Vale, vale. Está liado el pobre. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo va la noche? Tranquilita. A ver, acerco el móvil aquí. Llego plaza. Oye, gracias, ¿eh? Chao, chao. Chao, crack. Hasta luego. A las 6 y 20 de la mañana quedan 40 minutos para que acabe el chiringuito. Se hace la noche mejor ese sí, ¿no? Hombre, claro que sí. Sí. Se trabaja mejor. ¿Te gusta que suene el chiringuito? Hombre, eso siempre, el chiringuito siempre. Tenemos croissanes, napolitanas y panes. Tengo panes de todos los colores, o sea, pasas y nueces, centenos, cereales. Siete menos un minuto. Aquí se acaba el primer día del chiringuito en Radio Marca y nosotros a descansar y a tomar fuerzas, ¿eh? Sí, unos chiringuitos. El cariño que nos tiene la gente es increíble. Da igual las horas del día, da igual que estén trabajando, no trabajando, a todas horas, ¿eh? Porque no es solamente la gente que está por la noche, es gente que se levanta. Claro. Porque a partir de las 6 ya es gente que se ha levantado y que va al metro y tal. Y no, 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 con una sonrisa, así que... Ay, una buena por el trabajo, por el esfuerzo que veis. No, pero es... La tía, Fran, espectacular. ¿A qué bien? Espectacular. Bueno, pues hoy otra vez, cuatro y media, ahí lo tenéis. Levanta el ánimo, esto, ¿eh? Sí, levanta el ánimo. Podemos perder. Le diría la gente que es duro. Bueno, dos millones, tres mil personas trabajan por las noches en España. Más de dos millones, sí, cada noche. O sea que... La gente. Hay que cuidar a la gente, caray, que también está por la noche trabajando. ¡Gracias!